El internet ayuda a tener un buen futuro porque uno va a ahorrar económicamente costos y que uno va a mirar pues que hoy en día pues el servicio de internet trae muchos proyectos donde son gratis por el gobierno, otros pues tendrán unas mejores comodidades para pago y que es un derecho, un derecho a estar comunicados. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!